muy buenas a todos bienvenidos una semana más bienvenidos a de Pesta TV esta jornada ya es la mitad de la liga sexta jornada de 12 vamos terceros vamos a ver cómo se da la jornada de momento llevamos un cirulito pequeño no muy grande aplicado con asticot aquí cerca de la orilla con la cañita esta de tres metros que tengo y ya la conocéis la compré por precio económico en una de estos portales de internet lleva toda la gran parte de la temporada pasada y lo que va de esta conmigo no me ha fallado de momento o sea que bien abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la página donde donde la conseguí para que os la podáis mirar a ver no es una gran caña la verdad el reparto de anillas no es el mejor del mundo el carbono tampoco es el mejor del mundo pero bueno para si alguien quiere empezar en esta modalidad no se quiere gastar el dinero que vale una caña de esta modalidad ya un poco seria por probar esta es una buena opción viene con tres punteras perfecto bueno por otro lado vamos a probar esto que os enseña aquí en la foto de pro elite bites los micro peles smash y los hook bites estos los peles esos de 8 milímetros hook bites de momento he tenido una picada no he sacado nada con ellos pero ya ha tenido una picada con lo cual ni tan mal a comparación de lo que llevamos toda la temporada que con el método no habíamos tocado nada ni habíamos tenido ni picada hoy por lo menos picada ahora miraré los capiaré si hace falta volver a hacer va volver a tirar al mismo sitio voy a sacar esa caña porque le están fumando de lo lindo voy enseñando bueno pues ya veis esto es lo que estaba insistiendo tanto bueno pues ya está bien y 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 este va a ser el resumen de esta jornada muy floja solo una anguila dos cirulos muy pequeñitos algun alguno alguna vagrita pequeña muy flojos quedan 20 minutos de concurso si no saco nada interesante tampoco lo voy a grabar porque no merece la pena ya he visto he estado pescando buena parte del día o por lo menos una parte del día boloñesa o por lo menos una parte del día boloñesa sin muchos resultados tampoco la verdad así que después de un día se puede decir que es flojo o raro en el que está el puesto lleno de mosquitos y moscas y los cartes de bichos esto es lo que esto es lo que hay vamos a ver vamos a ver ahora en el pesaje cuanto peso hemos hecho cuantos puntos podemos rascar hoy espero por lo menos mantenernos entre los cuatro o cinco primeros bueno va a ser complicado hoy hoy he estado complicado pero bueno hay que estar aquí y hay que tener los manzolos en el agua para para poder decir si es el guionado o bueno bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis hoy ha sido un día chungo no voy a parar ni la entrega de premios así que ya sabéis dejad vuestros comentarios suscribiros si no os habéis suscrito todavía y entre tanto disfrutar de la pesca y nos vemos en una próxima sesión chau 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 ch Gracias por ver el video.